San Pedro Sula La ciudad bella que tanto quiero Por eso es que para mí San Pedro siempre es primero En la luna donde nací La ciudad que tanto quiero Por eso es que para mí San Pedro siempre es primero ¡Eso! Arriba las mujeres Sanpedranas Y de Techo Loma A Sácha Menecón Y de la Liva a Cendendón En la gozadera, papá San Pedro siempre es primero San Pedro siempre es primero San Pedro siempre es primero La cuna donde nací San Pedro siempre es primero La ciudad que tanto quiero Bailando en esta feria San Pedro siempre es primero San Pedro siempre es primero ¡Ja, ja, ja! ¡Eso! ¡Venga! ¡Arriba las mujeres! Muchos te quieren, linda ciudad Los que llegaron sin regresar Hasta defienden tu integridad En ti encontraron felicidad Es la cuna donde nací Ciudad bella que tanto quiero Por eso es que para mí San Pedro siempre es primero Es la cuna donde nací La ciudad que tanto quiero Por eso es que para mí San Pedro siempre es primero ¡Eso! ¡Vaya! Por excelencia, Arfiteones San Pedro siempre es primero San Pedro siempre es primero San Pedro siempre es primero La cuna donde nací San Pedro siempre es primero San Pedro siempre es primero San Pedro siempre es primero La ciudad que tanto quiero San Pedro siempre es primero San Pedro siempre es primero San Pedro siempre es primero Bailando en esta feria San Pedro siempre es primero Con la gozanera Papadeca, eso Orgullo sanpedrano Arriba San Pedro Sula